Vamos. La va que está nervioso, está nerviosa. Te diga ahí como tú sientes. Me siento muy contento de estar grabando esta sesión en vivo de Mermelada Moncha. La reunión de todos los Mermeladas, como arrancamos, como vamos a sonar y como la gente va a disfrutar. Y yo lo que te puedo decir es que nosotros siempre hacemos las cosas diferentes. Y esto es una muestra de que lo queremos hacer diferente y vamos a gozar. Mermelada Moncha